Salida básica Nosotros sabemos que el paso número 5 de la compañera es cuando el hombre junta y la chica cruza y el paso número 6 lo da la chica hacia su espalda y el hombre de frente. Bueno, nosotros ahora vamos a provocar un cuarto de giro siempre dando el paso hacia su espalda y el de frente para poder dar el paso, el hombre, al interior de la mujer para que nos permita empezar a girar con la compañera. Entonces lo voy a mostrar 4 veces para que lo vean de distintos lados a la salida completa. 1, 2, 3, 4, 5, cuarto de giro, el hombre al interior de la compañera, 7, 8 y comienza de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, cuarto de giro en el paso número 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, un cuarto de giro tomando en cuenta que el hombre da el paso al interior y por última vez 3, 4, 5, el cuarto de giro con el paso al interior del hombre. El hombre deberá tener la intención del giro. Y la mujer cuidará que su paso número 6 sea hacia su espalda. Recordamos que el abrazo deberá ser firme y seguro. Para que la marca sea clara y los movimientos tengan fluidez. Recordamos que el abrazo deberá ser firme y seguro. Recordamos que el abrazo deberá ser firme. Aldada debe ser firme. Gracias por ver el video.